que tal amigos buenas tardes para los que lo sean para los que no como siempre les mandamos un abrazo solidario a ver por ahí que me puedan confirmar cómo se escucha la voz en youtube cómo se escucha el vídeo acá en facebook a ver por ahí quien ya esté conectado que nos pueda confirmar nada más se escucha bien comentan por ahí ok a ver por acá en facebook alguien por ahí que nos pueda confirmar cómo se escucha en facebook buena tarde licenciada comenten por ahí cómo se escucha el vídeo en facebook al 100 nos comenta por ahí aaron meza clarito dice carlos saucedo ok muchas gracias muchas gracias por acá el sistema espere me dejen checo el sistema acá en el programa del programa de seguridad ok todo bien bueno pues nada que comentar no hay cambios de momento en la situación en el estado hace un momento salió operativo de tetpalcatepe de nuevo rumbo a cualcomán y alrededores nos comentan que en aguililla no tienen luz que le cortaron la luz a la gente de aguililla le cortaron la señal allá en el municipio de aguililla no han confirmado por allí si ya si ya restablecieron el servicio eléctrico pero bueno nosotros por acá seguimos con dificultades con los dispositivos de repente estamos escribiendo y se congela la pantalla ya no nos deja escribir todos los teléfonos están en la misma situación ya lo saben cosas de la cibernética allá de Michoacán confirmado sabemos perfectamente de donde vienen los obstáculos sabemos perfectamente quienes están involucrados en esto de estar al pendiente de lo que hacemos se lo hemos comentado muchas veces no tenemos nada que ocultar no tenemos nada que decir que no hayamos dicho en público que no hayamos expuesto de manera transparente delante de todos ustedes todos saben con quién hablamos todos saben por qué lo hacemos todos saben la realidad de lo que a otros desafortunadamente les conviene que no se sepa o les conviene que esto no salga a la luz fíjense ustedes el video de M2 el video del M2 por allí a mí me causa cierto digamos sorpresa me causa sorpresa la aceptación que tiene el M2 con con esta la aceptación que tiene la gente para los temas que toca el M2 eso indica que hay mucha gente familiarizada con el hartazgo de pueblos unidos hay mucha gente que de verdad festejaría que ya se hiciera algo hacia la gente de Tepeque los Viagras templarios y demás fíjense lo que son las cosas nosotros estamos batallando aunque ustedes no lo crean contra miles nosotros nosotros la unidad de inteligencia ciudadanas José Ulises Lara tenemos en nuestra contra a miles de personas que andan en malos pasos que trabajan para el abuelo que trabajan para el gordo que trabajan para los Viagras no nada más en México también aquí en Estados Unidos sabemos que hay muchísima gente trabajando para toda esa sociedad de gente mala el producto que mueven de México aquí en Estados Unidos los que lo reciben aquí en Estados Unidos pues son gente que tampoco no nos quiere son gente que de alguna manera también les estorbamos para que tengan conocimiento por eso les he dicho lo difícil es crear la noticia hacer la noticia es lo difícil ya robarse la nota tomar la nota de alguien más o copiar nada más el contenido de otra de otra fuente y publicarlo pues eso es lo más fácil eso es lo más sencillo sin embargo estamos orgullosos de ser una de las fuentes más creíbles más completas y más constantes sobre esta situación de pueblos unidos Jalisco Tepalcatepec Viagra Templarios y familia Michoacán como nadie en Michoacán y sin estar ahí en el terreno creo que somos el canal que más información cruda que más información exclusiva hemos expuesto hemos sacado a la luz videos que comprueban la participación de Bedoya con el abuelo material que confirma que no tienen interés en combatirlos en detenerlos hemos expuesto con bastante tiempo desde tiempos de las elecciones que las cosas pintaban para que continuara la impunidad en Michoacán para que siguieran los arreglos hay una realidad que mucha gente no quiere aceptar pero que por ahí las alertas ya nos han dejado muy en claro de qué pie cogea la cuarta transformación lo que sucede en Veracruz lo que sucede en el estado de Morelos con Cuauhtémoc Blanco lo que sucede en Sinaloa lo que sucede en este Zacatecas lo que está ocurriendo en Guerrero lo que está ocurriendo en Michoacán todo 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 está conectado directamente con la llegada de López Obrador al poder de alguna manera es fácil entender que hubo arreglos que hubo negociaciones que hubo mucho dinero metido en este personaje que quería ser presidente de la república que finalmente lo consiguió a costa de que pues hoy muchas personas ya no estén en este mundo es necesario comentarlo las veces que tengamos que hacerlo la falta de interés del gobierno federal de implementar una estrategia para recuperar la seguridad de los estados permite que los grupos de gente mala se paseen como Juan por su casa anden tranquilos por las calles y lo que es peor todavía hacen lo que quieren con la gente porque a final de cuentas ellos bien lo saben de que no va a haber castigo si algo nos ha enseñado este gobierno es que si tú sabes algo que si tú miras algo o que si tú eres directamente perjudicado por los jefes de plaza te debes quedar callado te debes de aguantar tu coraje o como dijo por allí un empresario aguacatero que en paz descanse pues debes de pagarle lo que ellos quieran o tienes que irte de la población es verdad y debe de saberlo todo todo el mundo debe de saberlo que sepan todos nuestros seguidores y que sepa toda la gente a quien le llegue este video que lo sepan claramente las autoridades de Michoacán están al servicio de la maña y desde esa manera de trabajar que tiene el nuevo gobernador que no quiere que se toque al abuelo que no quiere que se toquen a los templarios que no están haciendo nada para que reciban su castigo los que se llevan muchachas quitan vidas se llevan personas sabemos que hay una gran cantidad de gente que falta en sus hogares y que mucha de esta gente no todos pero la mayoría de los que faltan se los llevó la gente de Pueblos Unidos en Tepalcatepec se han perdido alrededor de 350 personas del 2015 a lo que es el 2022 este año todavía no hay gente perdida el año pasado si hubo por ahí todavía como unos 14 desaparecidos 300 más de 300 personas en Tepalcatepec no hay denuncias ni siquiera hay posibilidad de que sus familiares puedan compartir la foto porque hemos llegado a ese nivel a ese nivel de impotencia las familias no tienen ni siquiera derecho a buscar a sus familiares no tienen derecho las familias a pedir que se detenga a los que hacen daño a los que hacen maldades si te cobran págales si llegan a tu tienda y agarran cosas déjalos que se vayan si te quitan tu carro dáselos si les gusta tu hija pues hazte güey como que no ves si les gusta tu señora préstaselas si quieren a tu hermana pues échale la bendición y que hagan con ella lo que quieran por qué exactamente lo que dice Emilio Quintero porque el mismo gobernador del estado de Michoacán autoriza con sus acciones autoriza con sus comportamientos que esta gente siga creciendo y que esta gente se sienta intocable no hay nada peor que delincuentes crecidos sabiendo que no se les va a hacer nada lo comentábamos desde el año pasado y por eso era importante que los medios de noticias dejaran de mentirle a la gente y aceptaran la existencia de un bando contrario a Jalisco que representaban el mismo grado de maldad si no es que hasta peor por qué diríamos que son más peligrosos los contrarios de Jalisco que la misma nueva generación bueno porque la nueva generación sabemos lo que son ellos mismos han reconocido que son gente fuera de la ley que venden cosas y que se dedican a cosas fuera de la ley pero estos que protege el gobierno que son contrarios a la nueva generación lo que los hace peor lo que hace que sean peor que la gente de Mencho es necesariamente el apoyo que el gobernador les da mire usted comienza el gobernador su administración solicitando dinero que porque supuestamente ocupaban recursos para restablecer los servicios en Michoacán al primer año luego luego empezando el 2022 ustedes lo saben y lo pueden comprobar entrando a la a la página del gobierno del estado de Michoacán ahí aparece oficialmente la declaración de que se le van a destinar millonadas de pesos grandes cantidades de recursos de lo que la gente va a pagar de placas de tenencias de servicios de impuestos una gran cantidad de recursos efectivos serán entregados directamente al abuelo Farías a Huichuel de los Reyes a Nicolás Sierra Santana al Tucán al Ratón al Metro al Seco y al Fresa porque si ustedes se dan cuenta y pueden entrar ahí al sitio para que vean no hay ninguna mención de que digan que también se le va a entregar dinero a Guililla a Cualcomán o a los pueblos donde haya Jalisco allí no se va a entregar nada todo el dinero que el gobernador va a entregar va a ser ¿por qué les digo que el gobernador le va a dar dinero a esa gente? déjenles explico el dinero lo va a entregar el gobernador para los presidentes municipales en esas localidades presidentes municipales que aquí les hemos explicado están conectados directamente por familiaridad por parentesco con la gente de los pueblos unidos de alguna manera es claro que les están pagando el haberlos ayudado a llegar al poder vimos de forma descarada por ejemplo ahora en la mañanera con López Obrador que dicen que van a entregar puestos como embajadores fíjense los van a nombrar embajadores a priistas a gobernadores panistas gobernadores priistas que robaron que desfalcaron sus estados que anteriormente eran señalados por López Obrador de que estaban metidos en el lodo ahora resulta que López Obrador salió muy bondadoso salió muy comprensivo y los va a nombrar embajadores en diferentes partes del mundo es decir López Obrador va a premiar los malos manejos de recursos todo el daño que le hicieron a los estados estos gobernadores como Pavlovich entre otros eh mandatarios que sabemos bien que trabajaban para la maña que sabemos bien que durante sus administraciones se dedicaron a robar desfalcar y ocultar dinero pues ahora resulta que el que se llenaba el hocico diciendo que los iba a castigar los va a hacer embajadores vacaciones pagadas para que entiendan en el pasado cuando estaba cuando gobernaba el PAN cuando gobernaba el PRI pues era lo que hacían cada que salió un gobernador lo mandaban de embajador para que tuvieran inmunidad diplomática por eso los nombran embajadores para que tengan impunidad diplomática para que si les encuentran algo pues resulta que no los pueden tocar sabemos que muchos de estos gobernadores están involucrados directamente con la maña que pactó con López Obrador ya a estas alturas no hay duda yo creo que todos los michoacanos pensantes los mexicanos que tengan un mínimo de conciencia podemos intuir que tantos tantas cochinadas que está haciendo López Obrador no son coincidencia no se puede llamar casualidad que hayan liberado a Ovidio Guzmán y que en el día de su cumpleaños precisamente haya acudido López Obrador allá a su tierra natal y haya sido captado saludando a su abuelita a la jerarca de Sinaloa no se le puede llamar casualidad las coincidencias no existen es claro que Alfredo Ramírez Bedoya fue nombrado candidato a gobernador por ser pariente de frutos comparantes no hay más las candidaturas no las regalan había mucha gente más capacitada en Michoacán para que hubieran ocupado el cargo de gobernadores había mucha gente como para que le hubieran entregado la candidatura a un desconocido como es Alfredo Ramírez Bedoya cuyo único mérito es haber sido diputado cuando su tío fructoso comparan era de los importantes del PRD de Michoacán que no se les olvide que fructoso comparan fue presidente municipal de Aguililla y una de las personas más influyentes dentro dentro de ese partido de Mañosos a nadie se le puede ocultar que el PRD de Michoacán es el partido que más gente de la maña arropó durante el mandato de los Zetas de la familia michoacana del surgimiento de los templarios fue el PRD de Michoacán el partido político donde todos ellos se cobijaron no de embalde fueron dos michoacanazos volvemos otra vez las coincidencias no existen no se le puede llamar casualidad que durante los dos michoacanazos uno de Leonel Godoy y otro de Lázaro Cárdenas Batel bueno uno de Lázaro Cárdenas Batel y el otro de Leonel Godoy hoy los dos gobernadores que estaban señalados con bastantes evidencias de proteger a Carlos Rosales de proteger a Nazario Moreno de proteger al Chango Méndez los dos gobernadores que tuvieron presidentes municipales que llegaron al poder porque la maña ordenó votar por ellos en Michoacán durante las candidaturas de López Obrador para presidente de la república López Obrador acudió a Michoacán a pedir que votaran por Lázaro Cárdenas Batel a pedir que votaran por Leonel Godoy porque votar por ellos también representaba apoyar al proyecto alternativo de nación como le llamaba López Obrador a su movimiento quiere decir que debe de estar muy podrido el sistema judicial en México para que toda esa gente haya salido en libertad todos quedaron en libertad aún cuando Nazario Moreno con la tuta los grabaron los evidenciaron no hace mucho no hace mucho que en todos los noticieros se podía ver todos los días los videos de la tuta donde aparecía Arquímedes Oseguera hoy de Morena Lucatero hoy de Morena Fructuoso con Parán hoy de Morena el hermano del abuelo Farías Uriel Farías Álvarez hoy de Morena Leonel Godoy el hermano de Leonel Godoy hoy de Morena es cuestión de tiempo para que regrese el hermano de Leonel Godoy y también lo vayan a querer hacer otra vez diputado senador o presidente municipal porque no si Arquímedes Oseguera allí está ahorita Lázaro Cárdenas como uno de los más influyentes del partido de Morena el otro socio de Jehová Cortés este el abogánster Ignacio Mendoza no Ignacio Mendoza que estaba embarrado hasta el cuello de ser uno de los mayores protectores de Carlos Rosales hoy es el encargado de los penales de Michoacán fíjense nada más hasta dónde llega el cinismo de esta cuarta transformación aquí lo que debemos nosotros de comenzar a resignarnos pudiera ser debemos de ver las cosas desde el suelo poniendo los pies en la tierra para que no tengamos decepciones para que no nos digamos engañados para que no nos digamos que no se nos había dicho o que no sabíamos lo que estaba pasando si en verdad hubiera oposición Michoacán en estos momentos varios de los que hoy ocupan cargos por Morena deberían de estar en prisión subimos un material explícito donde el ejército mexicano le estaba entregando cajas grandes al chupón de Tepalcatepec y al hijo del abuelo el video el gobernador salió a decir pues de que no era evidencia y que según ellos se trataba de una guerra sucia subimos un video de huicho bueno de gente de huicho una señora que le cortan el pelo por orden de ellos grabado en los meros reyes Michoacán ni un solo movimiento social feministas ni derechos humanos nadie intervino para que se aclarara lo que había sucedido allí en los reyes el gobernador salió a decir que nosotros habíamos publicado ese material quien sabe con que intenciones probablemente el gobernador ha de pensar que queremos manchar la imagen de los reyes que queremos tirarle tierra a huicho o que queremos tirarle tierra a poncho la quiringua no como si no tuvieran suficiente tierra ya esos sujetos que deben vidas que tenemos un video donde el mismo huicho tenemos un video donde huicho le quita la vida a una persona tenemos un video donde el voto le quita la vida a una persona tenemos un video donde el hijo del abuelo farías le quita la vida a una persona además de que este hijo del abuelo farías participó también en lo de mi primo la muela para los que piensan que esto nada más es de hablar por hablar no señores si nosotros sabemos bien qué tipo de gente son es porque ellos nos han hecho daño directamente a nosotros nos han afectado a nuestros familiares a nuestros conocidos a nuestro equipo entonces si a ti alguien te perjudica pues lo más claro es que vas a hacer lo posible por saber bien quién es y tratar de cobrártelas de uno o de otro modo es una impotencia para todas las familias que tienen un familiar ausente porque lo desaparecieron estas personas de los reyes de Tepeque del voto del gordo de la sirena los de Morelia la fresa para los que no lo saben la fresa para los que no lo saben la fresa participó en la desaparición del comandante fierros carlón dice John Wick Sargi lo de tu primo la muela que no fueron los herreras de Tepeque te voy a contestar John Wick y después de contestarte te voy a borrar del canal por mis huevos ahí te va los herreras no trabajan solos los herreras reciben orden el del abuelo Farías cuando mi primo la muela desapareció fuimos a pedírselo al abuelo para que nos lo entregara cuando todavía estaba con vida fuimos a pedírselo al abuelo Farías que le dijera a Eliazaria de Benjamín Herrera que nos lo entregaran para atrás el abuelo Farías dijo que no sabía que ellos no habían sido lo de siempre cuando el abuelo Farías bien sabía porque el abuelo Farías ordenó que fueran por mi primo la muela después de varios domicilios donde nosotros sospechábamos que lo tenían se fue a varios domicilios a buscarlo lo sacaron del domicilio donde lo tenían y se lo llevaron afuera del pueblo y allá se deshicieron de él entonces ya te conté algo que no tendría que haberte contado pero es importante para que la gente lo sepa pero tú te me vas a inflar burros por la quinta pata si quieres regresar hazte otra cuenta ¿vale? ahí está bueno y es que tenemos palabra también si nosotros de alguna manera estamos hablando de algo y decimos algo de lo que estamos seguros es una ofensa es un insulto que vengan a debatir algo que nosotros estamos seguros como fue la gente piensa que me enojo porque me contradicen no es la contradicción lo que molesta no es la contradicción lo que molesta es que cuando te cuestionan por lo que estás diciendo están dudando de lo que nosotros vivimos de lo que nosotros sufrimos de lo que a nosotros nos dolió están dudando de algo que nosotros vimos como pasó todo como para que vengan a cuestionar situaciones que son pues de alguna manera muy muy cercanas el voto el gordo el abuelo huicho el ratón el metro el fresa de Morelia todos ellos todos ellos nos han perjudicado directamente a nosotros a la unidad de inteligencia ciudadana ni modo de pelearles yo solo ni modo de pelearles apoyado por las familias de los desaparecidos claro que no debemos de buscar una estrategia que resulte efectiva para que de un modo o de otro esa gente se vaya de este mundo hay mucha gente muy mala que no merecen estar en este mismo plano terrenal que habitamos nosotros así de sencillo y como siempre se los he dicho si de alguna manera nosotros tenemos que deshacernos de algunos seguidores que tenemos en el canal porque comentan cosas fuera de lugar no tenemos problema en deshacernos de ellos la gente que está con nosotros sabe muy bien que es lo que se puede preguntar y que es lo que de alguna manera nos afecta por todo lo que represento por todo lo que ha representado esta historia desde las autodefensas desde las autodefensas como se han cambiado de camiseta como han brincado de un bando y de otro bando desde hace mucho tiempo dice tendrían que pelear con los malos y los medios malos del gobierno mira si el gobierno no quiere hacer su trabajo el trabajo del gobierno es lo que dice la constitución lo que dice el código penal en el código penal está muy claro si alguien está fuera de la ley debe ir tras las rejas si alguien comete un delito debe de ir tras las rejas máximo todavía si alguien quita una vida ahora imagínate esta gente que han quitado no una no dos cientos de vidas el abuelo debe cientos de vidas vidas que ha quitado el abuelo directamente y vidas que el abuelo ha mandado quitar para que sepan por ejemplo lo de los hermanos del comandante arce del comandante siete de este titanio también del átomo también del pinto ellos fueron los responsables de esos compañeros no crean ustedes que tenemos que nos cae mal el abuelo nada más porque está peleando con Jalisco su pleito del abuelo con Jalisco es un pleito que tienen que enfrentar ellos como consecuencia de sus actos a mí no me interesa su pleito del abuelo con Jalisco lo que si da coraje es que en lugar de salir a defenderse como hombrecitos como maña que presumen ser porque como maña nos han hecho daño como maña se llevaron a los hermanos de arce como maña le quitaron la vida a pinto como maña le quitaron la vida al comandante fierros carlón como maña entonces como maña que salgan a toparle a las cuatro letras porque ahora resulta que dos años después un año con Silvano Oroles y otro año ya con Bedoya ahora resulta que ya no son maña que son pueblo y que no saben por qué razón les traemos coraje ahora resulta que no saben por qué quieren entrar a Tepeque por ellos Jalisco no quiere Tepalcatepec Jalisco quiere al abuelo a los hermanos Herrera al Teto al Toro a Belisario al Tucán al Tena al Felipe Villalobos el maguey quiere a Huicho el maguey quiere a Poncho el maguey no quiere los Reyes el maguey no quiere Peribán los Jaliscos no quieren los municipios quieren a los sujetos que se las dan de huevuditos que se las dan de valientes y que no son más que una bola de cobardes llorones que salen corriendo a los noticieros a pedir que se les ayude a difundir que se los quieren comer y que no saben por qué los noticieros los reporteros los periodistas que le cubren las notas al abuelo son responsables de que estos sujetos estén creciendo a un nivel que ahora el gobernador les dé dinero en sus propias manos el gobernador le da dinero al abuelo en sus propias manos eso de que van a entregar recursos para la seguridad de Tepalcatepec no nos hagamos tontos señor gobernador usted le va a entregar el dinero a la cuñada del abuelo que es la presidenta municipal de Tepalcatepec por orden del abuelo es presidenta municipal y ella le va a entregar el dinero así como usted se lo entregue al abuelo Farías para que el abuelo Farías se encargue de repartirlo en los medios en los militares en los policías comprar equipo para seguir con esta guerra el gobernador del estado de Michoacán en su mental estrategia de paz está financiando la continuación de este conflicto usted señor gobernador está causando que el conflicto se alargue todavía más porque si ya se les había acabado el dinero usted va a darles más dinero todavía y les va a dar equipo también tenemos comprobado y confirmado que usted les va a entregar equipo tecnológico que para desactivar drones que para tumbar la señal de los teléfonos celulares usted señor gobernador les va a entregar ese equipo con recursos del estado la seguridad del estado de Michoacán señor gobernador para que sepa no requiere de tanto dinero en manos de delincuentes la seguridad del estado de Michoacán requiere operativos de captura de los principales generadores de este conflicto porque el conflicto no lo provocaron los Jaliscos no se haga güey señor gobernador el conflicto lo provocaron los que se robaron el cargamento que siendo gente del Mencho que allá vivían con Mencho que siendo gatos de Mencho dieron el zarpazo para quererse convertir en patrones ellos provocaron el conflicto ni modo que digan que el Mencho se va a quedar de los brazos cruzados solo porque usted quiere ay es que dice el gobernador que ya quieren paz oh está bien olvídense pues de que robaron olvídense de toda la gente que quitaron vidas olvídense de todos los desaparecidos y vamos a hacer las paces no vamos a hacer los amigos otra vez todos porque el gobernador ya no quiere ya no quiere conflicto no señor gobernador está usted pero muy equivocado en su estrategia supuestamente aunque claro usted lo sabe usted señor secretario de seguridad pública y usted señor fiscal que tiene en sus manos las órdenes de captura de estos sujetos del abuelo del gordo del voto de huicho de poncho ratón de seco de metro de gallito del fresa del chunde del jando de la sirena usted señor fiscal si los conoce y el señor gobernador también los conoce tanto que los conoce que hace cuatro días se reunió con ellos ahí en Tepalcatepec que le entregó el folder con mapitas y con fotos y todo eso ese es el abuelo faría señor gobernador digo por si no se lo presentaron verdad porque luego va a decir como pactemo blanco que usted saluda a todo mundo o que usted conoce mucha gente va a decir que no se dio cuenta que el que le entregó el folder con el mapa de dónde van a caer ahí en Cualcomán y dónde van a caer en el en un rato más yo creo ya van para allá ahorita los los operativos nos estaban comentando que salieron bastantes unidades de ahí de Tepalcatepec miren mi gente no hay problema de que el gobierno haga su trabajo no hay problema de que vayan y agarren a los Jaliscos ¿saben cuál es el problema? primero que la gente del abuelo anda con ellos es el primer problema el huichu mandó gente a Tepalcatepec para que vayan de guías con los militares que mandó Bedoya ese es el problema en primer lugar segundo lugar señor gobernador ¿saben cuál es el otro problema? por si no le han dicho que no se están llevando gente mala se llevaron siete muchachos y uno de esos siete muchachos por si no lo sabían mis seguidores uno de los siete muchachos que se llevaron de Cualcomán los militares ya apareció en un video donde lo están tratando mal el video lo subimos a Twitter no digo que le hicieron otra cosa nomás lo que se ve en el video ahí en el video se ve como lo están tratando mal es lo que se ve en el video nada más pero lo que si dices tú bueno ¿cómo llegó ese muchacho que agarraron los militares? ¿cómo llegó a Tepalcatepec? a manos de esa gente eso es lo que no se puede hacer mi gente por esa razón la gente de los pueblos donde no hay Tepque la gente de los pueblos donde los Tepque se quieren meter a fuerzas acompañados del gobierno no quieren que entre el gobierno porque esto es lo que van a hacer agarrar a cualquiera que se atraviese para llevárselos tratarlos mal y sacarle según ellos la sopa donde está el M2 donde está los que andan buscando ellos si saben que así que así funciona eso ese es el problema el problema es que se está cargando con uno llevándose gente que no la debe ah porque que escandalazo traían en los reyes cuando según decían que se habían llevado alimentado pájaro que por ahí lo traen con ellos el pájaro no está perdido el pájaro es un pretexto de los reyes para seguir ellos cerrando carreteras y haciendo su mitote porque queda comprobado que la guardia nacional está con los contrarios de Jalisco no tiene lógica que digan los de los reyes que la guardia nacional agarró gente de los reyes y se la llevó a entregar a Jalisco no tiene lógica oye pues si la guardia nacional está agarrando Jalisco está agarrando gente para entregársela a los tepeques no tiene lógica dice llegaron más elementos de la marina si ya lo habíamos comentado no iban a llegar más ya lo habíamos comentado desde diciembre les hemos dicho desde diciembre les hemos señalado que es lo que va a ocurrir el único plan de pacificación del gobernador porque fíjense hacen reuniones con gente de la iglesia hacen reuniones con gente empresarial según ellos se reúnen con empresarios se reúnen con ganaderos se reúnen supuestamente con sacerdotes no se reúnen con nadie ni son sacerdotes ni son ganaderos ni son empresarios son estos mismos sujetos balta el de periván balta el de periván no es empresario el tata de periván tata de periván no es empresario el tata de periván le quitó las parcelas las empacadoras a gente que tenía huertas de aguacate y ahora él mueve sus aguacates van a decir que hipólito mora es limonero es empresario limonero hipólito mora no señores hipólito mora le quitó las huertas de limón a gente bien acusándolos de que eran de la maña con ese pretexto les quitó las huertas de limón no hay nada peor fíjense no hay nada peor que la maña acusando gente inocente de ser maña eso es no hay nada peor que eso la misma maña quitándole sus huertas a la gente buena diciendo que esa gente buena son maña es un juego de un juego perverso apoyados por la prensa apoyados por los mismos noticieros hay que atacan Tepeque porque en Tepeque la gente buena se defendió cual gente buena hombre no tiene nada de bueno esos que le quitan la vida a las mujeres nada más por celos por celos perversos que tienen ellos así la situación mi gente dice ayer estaban una de las entradas de Morelia y en el centro de la ciudad está lleno de guardia nacional dice Sargi se metieron los militares a Cualcomán o no pudieron si ahí andan en Cualcomán ahora la gente pues va a tener que sacarlos porque pues los dejaron entrar supuestamente que porque dijeron que si no encontraban Jalisco se iban a retirar pero pues era una trampa no iban buscando Jalisco iban buscando gente para llevárselos es que miren aquí hay algo también que deben de saber la lista de gente que entregó el abuelo no son gente de Jalisco a lo mejor si aparecen por allí el M2 y a lo mejor si aparecen por allí el Maguey y entre otros pero la lista que entregó el abuelo incluye personas que no han querido apoyar al abuelo con dinero como no quisieron apoyar al abuelo con dinero como no han querido apoyar a Huicho con dinero y prefirieron mejor irse del pueblo a refugiar allá con con los Jaliscos entonces el abuelo los considera como enemigos ¿me entienden? nomás por no darle dinero ya los consideran como enemigos limoneros empresarios del mango que no han querido darle dinero a los Viagras ya los consideran como enemigos ah si no me das dinero a mí entonces es porque quieres pagarle a los Jaliscos y los comienzan a subir en redes sociales y los comienzan a subir por todos lados ya saben cómo es esa gente no es mentira ustedes vieron subimos un video el video está en Twitter unos muchachos unos señores que según agarró el mono verde que dijo que los había agarrado en Uruapan y que los había agarrado que porque venían de Guadalajara a trabajar con Jalisco resultó mentira ni los muchachos eran de Guadalajara ni tampoco eran gente de Jalisco los agarraron en Apaxingán en terreno de ellos ya se me hacía raro a mí que hayan ido dije yo mira tú que bravo se metieron a Uruapan a sacarle la gente al Pantera al Panther pues no se me hacía muy ojona para hacer paloma no que el mono verde haya agarrado gente del Panther dije yo pues cómo pues no a estos muchachos los agarraron en Apaxingán y los subieron a un video diciendo que eran de Guadalajara diciendo que eran Jaliscos y otras cosas que subieron ahí en el video según diciendo ellos que eran Jaliscos allá los dejaron en una camioneta allí mismo en Apaxingán mismo los dejaron allí de Apaxingán hacia Cuatro Caminos porque ni siquiera tuvieron los huevos de ir a tirarlos allá a donde hay Jalisco es claro le tienen no le tienen miedo le tienen pavor a lo que es cuatro letras le tienen pavor pero ah que bravos son con los empresarios inocentes por eso les digo señores miren no esperen a que les toque la mala suerte si usted es empresario si usted es ganadero si usted es limonero de cualquiera de estos municipios donde la cosa se está poniendo fea no espere a que vayan por usted y que luego lo suelten para que se tenga que ir del pueblo de verdad no es negocio ya estar en Michoacán ahora sí que sálvense mientras tengan tiempo mientras todavía tengan un billete para pagarse un hotel o para pagarse una casita en otro estado me dice un señor de Tepe que oiga es que a donde vayamos tenemos que pagar un amigo se fue a Sinaloa me dice un amigo se fue a Sinaloa a trabajar el jitomate era de Parácuaro se fue a sembrar jitomate a Sinaloa en la primer cosecha luego luego le cayeron los de la maña y le dijeron a ver papá aquí no puedes ser jefe el jitomate se lo vas a dar a fulano de tal y vas a trabajar para él vale si quieres vas a tener que trabajar para él dice el señor pues mejor aquí nos quedamos dicen y así eso es si vas a Guanajuato pues allá tienes que arreglarte con los del marro si vas a Tamaulipas allá te vas a tener que arreglar con los del noroeste y es que ya en todos los estados hasta donde no había antes maña también ya hay maña ahí están los del mentado grupo del machete que supieron un grupo que se hacen llamar los del machete que se llevaron 21 personas 21 personas se llevaron esos del mentado grupo del machete allá en Chiapas Oaxaca también tiene sus propios grupos grupo sombra y no sé cuántos grupos más por allá ya hay autodefensas en todo el país ya por todos lados la maña para agarrar apoyo del gobierno se hacen llamar autodefensas y con esa bandera se pueden reunir con políticos se pueden reunir con empresarios pueden aparecer en público porque son autodefensas no pues se les está durmiendo el gallo pues entonces a los de acá del M2 ya el M2 debería de ponerse una capucha y salir a decir también que es autodefensa de Cualcomán autodefensa de Aguililla autodefensa de el aguaje y órale pues ahora que se agarren autodefensas con autodefensas porque al parecer es lo que el gobierno quiere dice Salomón Aguilar no pues que en Sinaloa no pasa eso en todos lados pasa Salomón Aguilar lo que pasa que en Sinaloa son todavía más más gachos para que entiendas en Sinaloa si en caliente te quiebran todavía acá en Michoacán pues te dejan que les pagues o te sacan en abonos lo que traigas en Sinaloa creo que no en Sinaloa a la primera si no les pagas vale y te quiebran eso es lo que se sabe dice soy de León Guanajuato y aquí está el cuatro letras pero no sé por eso se va a decir que aquí todo está bien claro que no no mira tú Jaret a ver Jaret déjate explico los Jaliscos son malos los Jaliscos son malos porque no puedes encontrar gente buena en la maña es muy tonto aquel que piense que entre la maña vas a encontrar gente buena los Jaliscos son malos porque son gente fuera de la ley son gente que traen la lumbre en las patas y pues para ellos pues se la están jugando todo el tiempo no puedes esperar que tengan consideración no puedes esperar que sean bondadosos y de buen corazón por eso son maña son malos esos son los Jaliscos el problema es que los Tepeques también son maña pero se hacen llamar pueblo y con esa bandera de pueblo presumen que no son malos los noticieros los solapan y el gobernador les da dinero no estoy de acuerdo que los impuestos de los michoacanos vayan a parar a manos de la maña directamente de mano del gobernador pues entonces que le repartan a todos los mañosos porque no va a darle también dinero a los de Jalisco porque no van a darle dinero también a los de Migueladas porque no van a darle dinero también a los de acá de como se llaman estos otros de los Correa digo si le van a dar dinero a todos los mañosos parejo dice como quiera los más cobardes son las gallinas unidas al menos los otros si topan es que ese es el detalle no es que sean mañosos es que son corrientes además de todo mira los Jalisco se llevan personas y si tienes suerte los devuelven para atrás con poquita suerte hay una posibilidad un que te gusta un 5% vamos a decir con los Jaliscos si te agarran hay un 5% de posibilidad que te devuelvan para tu casa ese 5% es una ventaja a nuestro favor ese 5% es una esperanza de vida con los Jaliscos tienes el 5% de posibilidad que te devuelvan para tu casa si no andabas en nada con los corrientes de Tepeque de los Reyes de Templarios ni siquiera hay posibilidad de que te digan donde te dejaron todo lo niegan que ellos no fueron que no saben nada ni eso siquiera por lo menos los otros si dicen como dice el Magey viejo de ese ni me preguntes porque mira traía esto traía lo otro y traía lo otro hasta el Pantera fíjate el Panther y hasta el Panther que me cae mal ahora resulta que está regresando gente está haciendo puntos que se le deben de reconocer pues son vidas si no quiere reconocerlo pregúntale a sus familias como se sienten de que tengan de regreso a su casa a sus hijos que andaban mal por lo menos pero Wicho se llevó a los de Copetiro sabíamos que los tenía y los negó y los negó y los negó y hasta la fecha no sabemos donde los dejaron yo no sé que parte no entienden de que no estamos contra ellos porque sean maña estamos contra ellos porque son corrientes dice Omar Perdomo comandante una pregunta es verdad que los Correa hicieron emboscadas y que supuestamente por ahí están subiendo que fue en el Estado de México que fue esos hechos de la emboscada fueron en Sinapecuaro fueron los de los Correa iban por un sujeto apodado Tigre Velázquez Tigre Velázquez iban por un tal Tigre Velázquez cuando ya lo iban a agarrar se bajaron se dio el tracatrán pum pum tan 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 quedaron dos de la Guardia Nacional un policía y tres este tres más fueron seis en total nomás que por ahí los noticieros dijeron que a veces en el Estado de México que en la carretera Toluca que no sé dónde por ahí no es cierto eso fue acá en Michoacán otros por ahí dijeron que a veces en Morelia fue en Sinapecuaro fueron los Correa pero pues fíjense que eso tiene que pasar o sea se tienen que se tienen que comportar como maña hay que mencionar como bien a los Correa porque por lo menos pues no andan de llorones diciendo que no fueron ellos no andan de llorones como el abuelo como los Viagras pidiendo que se les apoye pidiéndose que se les sabemos que presidentes municipales de allá pues están este coludidos con los Correa ya lo habíamos dicho con Lalo Manteca y todos ellos pero pues eso en todo el país en todo el país o sea presidentes municipales están trabajando para uno para otro bando en todo el país dice muchas gracias señor ojo igualmente para usted la familia todo el equipo los unidades esos tepeques y las huichas nomás con las mujeres son valientes señora Colín saludos señora Colín se me hace que los Correa si son son de pelea los vatos ese inventado tigre dicen que si este se ha aventado varios varios así varios debe varios del gobierno pero pues es la maña por eso les digo miren a ver los agarren de gobierno con la maña se deben de difundir como agarren de gobierno con la maña lo que no se vale por ejemplo que Tepalcatepe utilice al gobierno para que los defiendan y el gobierno salga a pelear por defender a Tepeque no se valen los enfrentamientos donde se agarran los Jaliscos con los verdes porque los verdes vienen acompañados de Tepeque allá los Correa pues iban por ellos y se dieron con los porque el gobierno iba a hacer su trabajo se dieron con ellos que es lo que debe hacer el gobierno si el gobierno de verdad fuera neutral ya hubieran agarrado al abuelo no tiene nada que hacer el gobierno en Tepeque la presidenta municipal debe ir a prisión esta mentada Tere Mendoza se llama creo no Teresa Mendoza presidenta municipal debe ir a prisión es gente del abuelo Farías están moviendo recursos de la maña de Tepeque pero bueno ya nos vamos mi gente saludos para todos como siempre gracias Heriberto Rodríguez ahorita les vamos a liberar por allí acabando este video les liberamos la el video de Maguey el video de Maguey ahorita se los vamos a liberar ¿sale? para que se queden en YouTube para el de Facebook si quieren ver el video de Maguey pásense a YouTube ahí lo vamos a liberar ahorita para que lo puedan lo puedan ver el de Beltrán Leiva todavía no pasa la revisión todavía no pasa ya está cargado el de Beltrán el de Chalino el de Beltrán el de Chalino el de la Barbie también ya lo cargué es que el de la Barbie lo quitaron me tocó corregirle algunas cosas que por allí hablé con el Juan Juan Rivera hablé con el Juan Rivera y me dijo que unas cosas que no sé qué ah bueno pues ya nomás las quité ahorita lo liberamos por allí entonces el de el de Maguey todavía quedan pendientes el de Beltrán segunda parte el de la Barbie todavía no está todavía no está disponible el de la Barbie el de Beltrán bueno dice por acá ok gracias por ahí Javier Martínez gracias también por acá ojo señor Isabel Tejeda Isabel Tejeda tenía llavecita ¿no? ¿no tenía llavecita? a ver ahí le va la llavecita a Isabel Tejeda ya le dimos llavecita a la señora Isabel dice saludos mis argi desde San José California saludos para mis tres gallos michoacanos que son ustedes M2 Maguey Dios los bendiga gracias José Pérez dice el gobierno ya va por el mencho solamente que vayan ir allá si podrán ir hasta allá por él ahí luego les digo dónde está el mencho este no ese señor ya no pero bueno dice buenas noches hasta la próxima gracias por la información saludamos como siempre para la abuelita del tocayo para la preciosa Gina chulada de niña saludos para la preciosa Gina que siempre manda por ahí mensajitos saludos también para el tocayito saludos tocayito igual como siempre ya sabes se te aprecia y se te quiere saludos para la señora preciosa de los cachetitos bonitos señora chula María Rubalcaba la señora María Isla por ahí no la vi conectada el día de hoy saludos también para ella saludos para el Milusos hasta el norte de California allá para el rumbo de San José de Sacramento saludos para el Milusos saludos para el Sorayo saludos Bobis Estelares señora Colín señora chula Colín saludos también para usted saludos para dice deberías de contar cuando los unidos no pudieron con el maguey ya lo saben ya saben cómo fue la historia dice esa ida por el Mencho está como la venida de Jesús nomás nunca se verá bueno dice aquí estaba en California hace unos meses no, no es cierto no es cierto ese señor ya bueno quién sabe hace cuántos meses pero no creo que se haya ido a despedir para allá ya no estaba saludos para todos como siempre por ellos que me hayan faltado a ver quién quiere saludos saludos para Nando Cruz Rafi Hernández el Sniper Élite Tel Aviv Meleno Orduña Leonor Carrillo señora Verónica Crumen para Ojo de Vidrio saludos saludos quién falta Leonor Carrillo ya la saludamos Carrizales saludos Carrizales a ver ya la Carrizales también que ya regresó por ahí tiene moñito tiene luto Carrizales ¿por qué es el luto? ¿por qué es el luto Carrizales? ya leímos por ahí la llave a Carrizales Sergio López saludos para Sergio López que también siempre está al pendiente de la transmisión hasta mañana señor Lara saludos de Argentina pues hasta que Dios nos dé vida no sabremos si mañana verdad pero bueno esperemos esperemos mañana saludos para Ramiro Angeliquita Alianita América saludos para Angelita América saludos para Ramiro para Alfonso Vázquez hay por ahí me falta me falta gente Pedro Navaja saludos primazo dice Armando saludos para toda la audiencia y puro para adelante saludos Armando también saludos para allá para la empanadita hasta Morelia esa empanadita no sé no sé de qué me acuerdo cada que dice que la empanadita pero bueno saludos para la empanadita dice Amber McAin saludos un saludo a mi mujer Amber McAin saludos para Amber McAin saludos comandante y para todo el equipo echele ganas gente buena verdaderas Alex saludos desde Oregon saludos Alex Sholo Barajas un saludo Sargi desde la Grange Georgia saludos también para el Mace Valladares donde quiera que se encuentre por allá va a andar el Mace yo creo por Arizona por allá por aquel lado Arturo Tapia saludos para Chicago saludos gracias Leonor saludos señora Colín dice el Sniper Sniper C Gótica Yoki saludos también para Tierra Mestiza saludos Genaro Sánchez saludos a la Aida Betancur también a la Aida Betancur Pancho López Pancho Gato saludos para Pancho Gato este Botas saludos Noequi Maco dice es un cuervo ah hola le pensé que era una una típica que hay que tiene una florecita negra hay un hay un fondo gris que tiene una florecita negra pensé que es que no lo veo desde aquí nomás veo la pura mancha pero no veo desde aquí ya ven que no veo estoy jodidón ya voy a empezar a usar los lentes pues voy a empezar a usar los lentes voy a empezar a usar los lentes dice saludos Miguel Mendoza saludos Miguel Arturo Tapia saludos Arturo dice Sargi ajúa ah caray no entendí si se me ven los ojillos ah fregados si se me ven los ojillos fregados me están poniendo como empañosos de adentro los ojos como como cataratas así se me están poniendo pero bueno que Dios nos dé salud que Dios nos permita durarles todavía más tiempo y no hay que pensar negativo siempre positivo aún en los momentos más difícil a ver eso ahora sí échenmelas lo que pasa es que tengo que acercarme creo para pero si se ve bien dice ahora veo doble comandante de Sargi un saludo para la familia Muñoz de León Guanajuato hasta la próxima que descanse gracias gracias Jaret saludos Sargi hice muchas menciones para usted todo el equipo vitaminas aquí tengo también mira tengo de todo acá aquí tengo mira acá son para la vista también de luteína chantina y omega 3 lo que pasa es que no me acostumbran los lentes por eso pero bueno ya nos vamos mi gente saludos para todos muchas muchas gracias como siempre y ahí estamos pendientazos recuerden que ahorita sigue el video de Maguey para que lo vean vale ok gracias hasta la próxima